La señora Pamela Martínez murió asesinada a balazos, pero antes de morir alcanzó a tomarle una fotografía con su teléfono a su asesino. El Departamento de Policía de Glendale detuvo a Rusty French, de 62 años, como presunto asesino de la mujer. El crimen de Pamela Rae Martínez, de 60 años, aún está lleno de interrogantes para los detectives del GPD en Arizona, pues de acuerdo con un comunicado de la corporación, enviado a Mundonao, la mujer y el hombre no se conocían hasta antes que ocurriera el crimen. El brutal asesinato de la señora Pamela Martínez es una de las muertes por las armas de fuego en los Estados Unidos. La Organización Sin Fines del Lucro, Archivo Nacional de la Violencia con Armas, reportó que en lo que va de año 2022 ya murieron 22.264 personas.